Cámara podamos arreglar Si es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera No drama, no drama contigo Sígame que yo te sigo Si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted? Y se te está olvidando Lo que te va diciendo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted? Y se te está olvidando Lo que te va diciendo Y siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama